ok esto hay que limpiar la pantalla hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy entusiasmado porque vamos a hacer un vídeo que me lleváis pidiendo 300 millones de años que jaco has probado el programa en clip estudio paint jaco has probado la app de clip estudio para no sé qué no se puede jaco cuál es el mejor programa clip estudio pues hoy se han alineado los astros y por fin vamos a hacer ese vídeo porque se han alineado los astros por dos razones la primera es que se ha puesto en contacto directamente conmigo la marca clip estudio para proponerme hacer una colaboración y cuando me dijeron dije ah pues qué interesante lo que pasa es que yo últimamente dibujo mucho con ipad yo sabía que existía el clip estudio para monitor para así para monitor dicho bien y lo estuve utilizando en su día cuando estudiaba ilustración digital pero desde que me pillé el ipad no no lo he usado más y resulta que me dijeron no pero si es que no sólo hay la opción de monitor también tienes la versión de ipad directamente y yo en serio pues sí me enteré de que había la versión de ipad la app para ipad y dije pues en ese caso no puedo decir que no y tengo que probarla y eso es lo que vamos a ver aquí la está probando durante unas semanas creo que tres cuatro semanas y de hecho he hecho un dibujo muy chules que la verdad que me gusta el resultado final que lo veréis al final de este vídeo y nada en este vídeo sencillamente vamos a ver cuál es ese primer contacto con la app de clive estudio y vamos a ver por qué es realmente la mejor o una de las mejores aplicaciones para dibujar cómic o manga que al final pues el manga es cómic y bueno no entraremos en ese debate así que no voy a entretenerme antes de nada os diré que tendréis el link a la descripción por si queréis probar el programa porque además tiene una versión de prueba no sé si es un mes lo vais a tener ahí para que vayas directamente y podáis probarlo si queréis mientras veis este vídeo lo vais probando y si no pues a vuestra bola o si queréis pillarlo directamente porque mola mucho y si os dedicáis al cómic probablemente este es vuestro programa vuestra la que vais a necesitar en vuestra vida así que directamente lo tendréis en la descripción y dicho esto ahora sí vamos a abrir clip estudio que está por aquí y lo primero que nos encontramos es esto bueno en realidad te encuentras como así con una hoja en blanco y tiene cosas muy chulas lo primero que vamos a ver es la interfaz vale como todos los programas de dibujo pues tienen la parte de arriba con las opciones archivo edición siempre todos tienen y a la izquierda que encontramos las herramientas esto podemos abrirlo un poquito y aquí nos deja ver pues dentro de cada herramienta las diferentes opciones que hay esto lo veremos a continuación aparte de las herramientas y tal si venimos por aquí tenemos ti 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 aquí la rueda de color que esto está en todos los programas y pues bueno hay que mencionarlo vale y por supuesto lo primero de todo es darle a archivo y crear un nuevo lienzo en este caso nos lo ha dejado nos lo ha dado abierto pero vamos a crear uno nuevo porque aquí ya vemos cosas muy interesantes para cómic vale aquí nos salen diferentes opciones la primera es pues para crear una un lienzo en blanco tal cual de las medidas que queramos y demás pero luego tenemos aquí la opción vamos a ir salteada una opción de viñeta de cómic o sea de viñeta de página de cómic tenemos la opción de web cómic vale este es como lo mismo con viñetas y tal pero alargado para que se lea pues que eso como un web cómic que si lo conocéis pues diréis para qué explicas nada pues pues no explico nada es un cómic alargado vale que se lee en móvil o en ipad o esas cosas la cuarta opción es también para cómic lo único que tiene algunas posibilidades más vale te permite configurarlo de manera más personalizada vale pues aquí pues tenéis 100.000 cosas para modificar y adaptarlo a lo que vosotros vais buscando en la opción número 5 tenemos la parte de animación que es súper clave y es una parte de la que la gente de clip estudio está muy orgullosa porque este programa te permite hacer animaciones a nivel profesional y tenéis aquí las diferentes opciones vale tenéis aquí el proceso la resolución si lo que dice a color si lo que es una cosa u otra vale y muy interesante para la página de cómic que está destinada a impresión tenéis la opción de ancho de sangría vale añadirle sangre que esto es básicamente vamos a abrirla es el espacio que dejas a la hora de que una vez vaya a ser impresa esta página pues se pueda guillotinar y cortar la página impresa para luego maquetar y demás y que cuentes con ese espacio de posible desplazamiento del corte vale que siempre nunca es un corte perfecto milimétrico en el sitio exacto donde quería siempre se deja un pequeño margen pues ahí está el espacio de sangría para aquí pues te lo pone aquí vale básicamente me encanta porque yo en su día cuando estaba dibujando cómica al principio me compraba páginas así que te venían ya con estos dibujitos para que tuvieses en cuenta pues vale las viñetas van a llegar hasta aquí y este es espacio extra de página cuando está la viñeta abierta lo que sea y luego está la sangría tal y cual y ahora lo tienes aquí en versión ordenador y pues mola mucho ver estas cosas pero no sólo eso porque tú dices vale voy a hacer un cómic y pues qué hago dibujo las viñetas tal no no tienes ni que dibujarlas te las dan hechas mira tienes aquí la opción está que es de viñetas y vamos a abrir las opciones tienes opciones de crear una viñeta cuadrada rectangular una viñeta polilínea una de diferentes tipos vale pero bueno que puedes crear viñetas vale ahí mismo ahora arrastramos y te vas creando ahí tus viñetas pero no sólo eso sino que si te vienes aquí a los assets que esto lo veremos más adelante también tienes opciones de diferentes viñetas ya colocadas para que tú simplemente hagas doble clic pues selecciones si quieres seleccionar alguna cosa extra y si no podrás aceptar y no pasa nada pero pero vienes y en vez de hacer doble clic arrastras y lo colocas es que yo siempre lo hice arrastrando pero he dicho seguro que si haces doble clic sale pues no pues pero tienes para configurarlo y eso está bien arrastras y lo colocas y lo mejor de esto es que si le das a este pic puedes modificar las viñetas y arrastrar hacia arriba y además te lo recoloca él solo no tienes que estar moviendo la viñeta de abajo sino que puedes irlas modificando y ya está y te lo dan hecho esto mola mucho mola mucho lo de los assets lo vamos a ver un poco más adelante que ya veréis que es súper guay y ahora sí vamos a empezar con los pinceles porque el clip estudio mola mucho vamos a quitar este lienzo vamos a quedarnos con el lienzo en blanco tiene pinceles muy interesantes y de hecho los tiene divididos en tres categorías el primero que sería los de plumilla los de pluma vale que estos están directamente elegidos hello it's me ahí está para pues eso para entintado vale y tienes rollo plumilla que te lo pone ahí rollo marcador y puedes irlo seleccionando y tienen esa variación ese estilo tinta vale variación a la presión y esas cositas que mola un montón los tienes pues eso con distintas formas para distinto tipo de entintado y demás y luego los de marcador porque son pues rollo roto imagino si muy chulo vale y además luego aquí abajo puedes ir modificando pues el tamaño del pincel la opacidad y diferentes cosas a ver hola sí que es y cositas que si le seleccionas aquí en este ladito te aparece una caja de opciones extra donde puedes seleccionar que el lápiz sea sensible a la presión que sea sensible a la presión del lápiz que la velocidad influya que en función a la velocidad con la que haces el trazo pues se module esa línea y puedes modificar esas modulaciones con esta curva con estas curvas y moda mucho la verdad es hay que irlo pillando vale como influye el modificar estas curvas en el dibujo pero es ponerse un ratín y lo tienes y puedes hacer lo que quieras puedes crear pinceles hacer pues hacerlo todo y luego si quieres configurar los pinceles a la nivel super mega pro aquí abajo tenéis una llave inglesa que si la presionáis web web nos va a salir este menú donde podéis modificar los pinceles cada pincel en profundidad tenéis pues eso también el pincel tinta variante color esto que pone de punta de pincel de forma de pincel son pinceles dobles esto es súper loco vale esto hay que investigárselo y verlo pero bueno no vamos a entrar en detalle ahora en este vídeo porque tendríamos que hacer un vídeo extra entero solamente para esto así que bueno sabéis que está aquí y podemos seguir luego por aquí tenemos el lápiz vale que esté pues sencillamente es textura de lápiz esto ya no hay que contar mucho tienes estilo lápiz y portaminas ya por defecto y luego tienes los efectos pues de más de pintura como aquí te pone de tinta tinta sobre papel húmedo muy chulo muy conseguido esto hay pocos programas que consigan también los efectos de tradicional mola un montón rotulador muy chulo también tinta aguada y luego tenemos ya no sólo tinta sino pintura espesa y acuarela que lo mismo pues mola mucho vale te consigáis esa textura de papel está está muy guay tienen mucha versatilidad los pinceles de clip luego tenemos un poco de todo vale pero vamos a centrarnos sobre todo en el tema del cómic que es lo que más me interesa y por lo que vamos a hacer este vídeo por lo que creo que esta es fundamental si vas a dedicarte al tema del cómic una cosa muy utilizada en tema de cómic es las líneas de líneas dinámicas líneas de acción nunca sé cómo se llaman pero las tenéis por aquí vale o sea este programa os da ya por defecto la opción de crear líneas de estas de de velocidad vale tiene diferentes tipos y por supuesto te puedes descargar más más tipos por ahí y conseguir pues eso todo tipo de tramados de estos de líneas de acción allá donde quieras vale esto de hecho lo he utilizado en el dibujo que veréis al final del vídeo donde he probado a hacer cositas y mola mola mucho sabes que es que te lo han regalado macho está muy muy guay y otra cosa muy interesante el tema de ya no solamente eso sino el tema de las tramitas vale en un cómic de toda la vida se ha dibujado con entintado con tinta y manchas de negro y tramitas rayita 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 y aquí ya aparte de los pinceles y de el aerógrafo este que tenemos aquí tenemos la opción de tramitas y esto nos permite hacer de todo a mí la parte que más me gusta es la de patrón porque nos permite hacer pues esas tramas a ver voy a hacer un poco más grande porque lo veáis bien ese tramado vale esto es como si fueses haciendo rayitas entrecruzadas pero te las da ya hechas y entonces puedes hacer esa sensación esos degradados incluso de negro de negro puro así como difuminado a base de tramitas y da una sensación de cómic brutal y tenéis todo tipo de tramitas vale más juntas más separadas de rayitas de puntitos de todo lo que sea de rayitas tenéis 30 mil diferentes esto es como no se tiene más efecto así como de impreso es como un montón y luego pues tenéis opciones así de todo tipo como rollo ropa son como volantes de esto de cadena cremallera diamantes te ponen aquí unos diamantes ya con color y todo esto yo no sé si hay alguien que lo use realmente pero bueno para cosas concretas sí se puede utilizar y luego planticas o sea es que tenéis de todo aquí árboles te ponen árboles directamente para hacer el efecto de agüita es la estantería de libros brutal buenísimo edificios o sea es que hay que hay de todo esto que es como escombros y mola mucho de efectos a ver we está chulo esto también esto es muy de cómic de cómo se llama sobre el ojo de chicas este cómic de chicas típico japonés se utilizan muchísimo esos grises así como muy estrellitas y así web yo de esto me quedo con los patrones que veréis que también los vamos a utilizar en el dibujo de final que es que mola da mucho efecto cómic así tradicional y mola un montón y ahora sí vamos con el siguiente punto que fue una de las cosas que más me voló la cabeza cuando vi el programa porque estuve bicheando a ver que habían hecho algunos youtubers por ahí a ver qué cositas tenían de clip estudio que novedades contaban y encontré una cosa que me fascina que es a ver dónde está creo que está por aquí en los assets y el 3d y que es eso que encontré esto tenéis figuritas 3d en este caso pues por aquí tenemos un personaje aquí el tamaño aquí puedes girarlo puedes moverlo cambiarle el tamaño girarlo para un lado girarlo para arriba y esto mola mucho porque tienes el modelo en 3d y puedes colocarte los y necesitas una referencia en caso de que digas pues quiero dibujar un personaje desde abajo en perspectiva y necesito que tenga pues las piernas abiertas pues coges y seleccionas la pierna y a ver si puedo así y se la abres y coge la otra y también y de no pero el brazo tiene que estar para arriba pues para arriba pero la cabeza así como inclinado para atrás y la cadera de imparante esto parece que está bailando y mola porque claro no es sólo que puedas elegir una pose y modificarla a tu gusto sino que además puedes vamos a ponerlo un poco medio normal puedes modificar temas de cámara vale para modificar el ángulo y es que esto te permite hacer de todo o sea te permite modificar el cuerpo que tienes modificarlo tal cual es decir modificar todo en consonancia vale para que sea más ancho más delgado más gordo más cheta o más flaco más lo que quieras y luego además te permite modificarlo como por parte de partes del cuerpo es decir si quieres un tío que tenga una cadera bien prominente pues ahí lo tienes esto ya roza un poco lo raro lo raro pero pero mola claro tú puedes crearte tus propios personajes como quieras que quieres un tío súper chetado pues le metes ahí bien de espalda este tío era nadador profesional este el lobillo en las olimpiadas y además no solamente te permite cambiar el cuerpo modificar las cosas te permite te permite incluso mover las falanges de los dedos y cambiarles de posición y adaptar la mano para acá o sacar el dedo para afuera así pues partirle casi un dedo si quieres otra cosa super guay es esto que si ponemos el personaje como en perspectiva súper loca rollo que la mano está como más cerca los pies más hacia atrás y tal tenemos aquí la opción de perspectiva manga que si la seleccionamos vais a ver que nos va a hacer exactamente como pasa pues eso con los dibujos manga que es que no se exagera lo que está más cerca nos lo hace como más grande esta mano que está lo que más cerca es enorme y la medida medida que va yendo hacia atrás el cuerpo se va haciendo como más pequeños para poner poses y darle ese toque manga súper dinámico súper exagerado pues mola mucho luego también hay cosillas para cosas de la fuente de luz puedes modificarle que la luz venga de un lado de otro puedes meterle yo qué sé puedes hacerle lo que quieras vale entonces te puede servir de modelo también para dibujar cosillas y tener cosillas más en 3d no tener esa referencia de luz y poder pues hacer lo que quieras vaya a tener una referencia exactamente como la que tú necesitas entonces mola mucho esto de los personajes es brutal y a lo que me lleva esto aparte de bueno que puedes modificar la cámara puedes hacerla más rollo ojo de pez más lo que puedes hacer lo que sea vale o sea puedes hacer todo con esto a lo que me lleva esto es a que no solamente hay estos assets estos modelos en 3d sino que hay de todo de hecho puedes mirar en en la en la carpeta de assets que aparte de modelos 3d como tenemos aquí en versión chico y en versión chica tenemos además imagen image material materiales para trabajar formato pinceles lo de las viñetas tenemos patrones de textura de color que aquí no nos aparece ningún y tal y todos estos patrones se pueden descargar y muchos muchísimos más en la web de clip estudio de hecho aquí nos da acceso directo a la web de clip estudio y aquí puedes buscar assets de lo que quieras vale descargables de otros modelos de otros personajes puedes descargar yo creo que había hasta edificios y cosas así tienes pues eso pinceles de cadena sillas antiguas la mayoría o si no no sé si la mayoría pero muchos de estos assets son gratis y de hecho se pueden filtrar por ahí tienes filtros y puedes poner simplemente lo gratis solamente venga gratis y puedes seleccionar y buscarlos por cosas pues moto y buscas moto y aquí nos aparece pues mira cadenas de pinceles de cadena de moto esto motocicleta directamente pone no sé lo que será poses de personajes para moto mini motocicleta y todas estas cositas puedes descargarlas y meterlas en el programa para utilizarlas como a ti te dé la gana si estás haciendo una página de cómic y necesitas un pino almendrado pues te vas aquí y buscas pino almendrado y lo mismo tienes uno o no porque no sé si existe eso y ahora sí y para terminar como no podía ser de otra manera hice una ilustración utilizando el programa por primera vez mi primera ilustración con clip estudio en el ipad y es que además como guinda interesante a todo esto clip estudio tiene una opción que si lo veis aquí archivo timelapse tiene la opción de grabar timelapse de todo lo que estás dibujando y es lo que vais a ver a continuación del dibujo que he hecho para este vídeo utilizando todo lo que hemos visto aquí así que vamos a verlo y vamos con unas conclusiones finales sobre lo que opino de este programa para esta ilustración he decidido hacer algo que no me complicase demasiado llevo mucho tiempo sin dibujar estilo manga fue algo que hice en un principio cuando está aprendiendo a dibujar dibujaba manga principalmente porque fue de donde vino sobre todo mi interés por el tema del dibujo y llevaba mucho tiempo sin darle caña a esto así que ha sido muy interesante volver a ello y para eso he elegido un personaje que hice yo en mi uno de mis primeros intentos de comic manga que se llama maki y he intentado hacerlo en una pose así dinámica para poder utilizar luego líneas de acción y todas estas cosas y no me quería complicar mucho porque como el primer dibujo no nos flipemos pero la verdad que estoy contento opiniones finales sobre este programa me parece que es brutal creo que tiene todo lo que necesitas si quieres dedicarte al tema del cómic todo esto de los assets descargables pinceles con forma de cosas concretas de cadena de diamantes de todo esto son son como flipadas muy grandes que en momentos puntuales te pueden servir pero que por lo general no se utilizan tanto lo que necesitas principalmente son unos buenos pinceles que el programa de hecho ya te los trae de base las líneas de acción si vas a dibujar cómic en plan acción manga o cualquier tipo de cómic que se utilice este tipo de lenguaje las vas a utilizar bastante y son tienen muchas opciones de líneas y bueno y si te pones tiquismiquis y no te da con las que hay ahí tienes todas las descargables que hay en un clip estudio en los assets o sea que ya está para mí en tema de cómic para mí este es uno si no el mejor programa uno de los mejores sin duda ahora que lo hay para ipad me parece increíble o sea brutal que haya la versión de ipad y funcione también y en tema de ilustración también porque al final en ilustración o sea el dibujo pues es ilustrar cosas y en tema de ilustración si pasamos a hablar de tema de colores y demás también hay mogollón de cosas y todo lo que puedes aplicar a cómic lo puedes aplicar luego una ilustración a color puedes hacer realismo puedes hacer lo que quieras aquí y con todos esos pinceles de efecto acuarela de efecto pintura de efecto tinta puedes hacer lo que quieras o sea para mí es programa súper mega top y nada como estaréis viendo en el dibujo he aplicado todas las cositas que hemos visto aquí menos los muñecos en 3d que en este caso he decidido hacerlo a mi bola que me apetecía hacerlo más así freestyle como me gusta a mí decir pero hemos aplicado las tramas los efectos de líneas y luego he metido incluso unas texturas así por encima de todo tipo efecto rollo cómic cómic así que nada el resultado final del dibujo sería éste así que nada no tengo mucho más que decir espero que os haya gustado este vídeo que os haya gustado el resultado del dibujo que como digo hacía un montón que no dibujaba estilo así manga y estoy bastante contento con el resultado me ha gustado bastante como ha quedado y nada recordad que tenéis el link para que podáis echarle un ojo al programa echarle un ojo también a todos los assets que tiene la web porque está o sea es como que te pierdes ahí viendo todo todo el material que tiene y nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle un buen like si no estáis suscritos suscribiros dejar en los comentarios que os ha parecido que os ha parecido el dibujo me encantará leeros y saber vuestras vuestras opiniones y nada nos vemos en un próximo vídeo chao